¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos aquí en Sibivis. Hoy a las 2 de la tarde tendremos un partido. Vamos ya casi, son las 1 y 40. A las 2 de la tarde juega. Vamos a ir a tener a Izuna. Es un repechaje clasificatoria a los octavos de final de de Training Master. A Macapaca le faltan 2 juegos nada más. Si gana el número 2, gana la cuadrangular. Así que esta es una cuadrangular final. Esta es la cuadrangular final para este partido de hoy. Y así que morados compiten contra los rojos. Tendremos top finales y aquí vamos a estar. Vamos a irnos con Mickey Mouse ya a la cancha. Que ya vamos a ir al camerino, perdón, al camerino. Ya están al camerino. Vamos a irnos. Vamos a irnos con Mickey Mouse a la cancha. Que está en el camerino. Bueno, ese es el estadio de, de, el estadio Inz Payaso. Ese es el estadio Inz Payaso. Pero yo, pero yo le creí a Estadio Padre. Bueno, no importa. Ese es el estadio Inz Payaso. Del, de, de Bastador. Así que, buenas tardes Mickey Mouse. ¿Qué tal Dylan? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy desde el estadio Inz Payaso. De, del, de Bastador. Aquí vamos a jugar un partido de repechaje. De este clasificatorio. A los octavos de final en Training Marcer. Es Lenitubis 3. Y a las 2 de la tarde empieza. Van a tomar agua. Van a esperar 5 minutos, 5 minutos. A que arranque el partido. ¿Qué hora es? La 1 y 42. Espero a ver quién gana. El morado o los rojos. Este es, esta es la cuadrangular final. Esta es la cuadrangular final. Esta es la gran final. Pero de cuadrangular. Si hoy gana los morados. Podría ser campeón. Puede ser campeón. Si queda 4 a 4. Podría mantener a tiempo extra. Y a penales. Si gana los rojos. Es campeón. Y va a los octavos de final. Cualquiera, cualquier gane. Va a ir a los octavos de final. En Training Marcer. De acuerdo. Vuelvo con usted. Hasta el estudio principal. De CBB. Ok, perfecto. Gracias Mickey Mouse. Vamos a la cancha todos. Ya va a comenzar el partido. Vamos a la cancha. A la alineación del partido. Este, este juego te presenta. Las alineaciones del partido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí. Ya está Mickey Mouse a la cancha. Ya saltó a la cancha. Así que. Buenas tardes. Y repasamos la alineación de. De los morados. El número uno. También con el número dos. El tres. El cuatro. El cinco. El seis. El siete. El ocho. El nueve. El diez. Y el once. Esta es la alineación. Los once estelares. Del equipo morado. Mientras que el equipo de visitante. Los rojos. Llega a la cancha con el número uno. Con el número dos. Con el número tres. Y con el número cuatro. Con el número cinco. Con el número seis. El siete. El ocho. El nueve. El diez. Y el once. También los once estelares. De ambos equipos. También lo tendré. También lo van a tener. Por. Por teletica normal. Y el app de. Monosílago. Canal Monosílago. Como se diga. Así que. Lo que quieras decir. Y así que vamos al arranque del partido. Esto te presenta. Las alineaciones del partido. Pizza Hut. Te presenta. Listo. Bueno. Ya van a arrancar. Ya van a arrancar. Lo del partido. Ya van a arrancar. Lo del partido. No llueve todavía. Pero tiene techo. Parece. A ver. Si tiene techo. No. Tiene techo. Pero tiene techo. A este estadio. No se le cae ninguna gota. Este está con público. Ese es. Es que el público. Está invisible. Porque habrían tomado algo. De invisibilidad. Por eso se puso así. Toda la gente. Del estadio. Voy en a su equipo. Cualquiera. Sea el morado. El rojo. El que parece esa prisa. Versus la liga. Por el pared. Algo así. Y listo. ¿Qué hora es? 1 y 45. Espérate. Algo está diciendo el árbitro. No. Es que cambió el horario. Dice. Cambió el horario. 1 y 45. Así que ya va a arrancar. Listo. Arrancar. Listo. Dijo que 1 y 45. Porque a las. 4. Un punto de la tarde. Van a trabajar ellos. Todo el rojo. Y los morados. También. Y todos los árbitros. Y la gente. Bueno. La gente no. Pero los jugadores. Y los equipos. También. Solo ellos. Van a ir a trabajar. Ellos llegan. A su trabajo. Rápido. Listo. Se viene. Se viene. Este clásico. Este es el clásico. Clásico. 378. Clásico. 301. Perdón. Clásico. 301. Este es el primero. De los morados. Y los rojos. Este clásico. 301. De la historia del fútbol. Va a arrancar en. 5. 4. 3. 2. 1. Y ya comienza. La fiesta del fútbol. Ya comienza el partido. Entre los rojos. Digo. Los morados. Y los rojos. Viene. Va a cobrar el equipo. De los morados. Y le damos las buenas tardes. A nuestros compañeros. Que nos tienen los detalles. Muy buenas tardes. Este. De Mickey Mouse. Que tal. Buenas tardes. Digan. Si. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Estoy de nuevo. En. En el de. Estoy de nuevo. Aquí estoy en la plataforma. De. Si vivis. También se está viviendo. Por teletica normal. También por. Por. Del canal monosílabo. Y esperemos. Quien gane. Para ir a los octavos de final. Entre in the mass. Es la en tu y tres. Ok. Cuando viene. Los morados. Viene. Los morados. Disparo. Gol. De los morados. Gol. De los morados. Uno por cero arriba. Los morados. Ganan uno por cero en el marcador. Tan rápido. Rapidez. Con rapidez. Rápido. El gol. Rápido. El gol. Así que. Uno por cero arriba. Así. Mejor. El cero. Y así que. Uno cero arriba. Arriba. ¡Gracias!